Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy, chicos, nos toca el announcement de desarrolladores hablando de la nueva tienda y de los Gears con la nueva moneda. Voy a andar aquí, igual me va a estar acompañando MK Krauser, el Gamer Wicho y Deus. Así que, pues nada, me voy a ir integrando a la llamada. Ya está a punto de iniciar, estamos a escasos dos minutos y vamos a seguir a la plática, chicos. Espero les guste. No se olviden de dejar su like y suscribirse a este canal, chicos. Sin nada más que decir, vamos a empezar, chicos. Lógico, güey. Nah, pero güey, tiene que regresar, güey. No, o sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Se ha dicho que va a regresar? ¿Se ha dicho que va a regresar? Güey, si está en el tráiler, güey, es por algo. Güey, igual estaba en el tráiler la bushka, güey. Sí, pero no mames, o sea, la bushka no es algo que... Podríamos decir lo mismo en una semana. Podríamos decir, no mames, estaba en el tráiler, ¿por qué no va a regresar, güey? Sería publicidad engañosa si no lo ponen, güey. Pues también fue publicidad engañosa la bushka, güey. Yo no estoy diciendo nada malo, güey. Yo estoy diciendo, ¿es lo más seguro que salga? Sí, güey. ¿Lo han confirmado? No. Pusieron en el blog, ¿no? Una mamá de que... Iban a regresar como... Contenido de las operaciones pasadas, güey. Pero contenido seleccionado, seleccionado. De la pera de las tiendas, güey. Lo más seguro. Algo tienen que regresar, yo siento, ¿no? O sea... O sea, algo sí van a regresar. Yo siento que lo que va a regresar es el Cole Trashball. Espero que regrese. Yo igual espero que regrese, güey. Yo igual creo que regrese, güey. O sea, el que es como contenido de legado, vamos a ponerle así como ellos le dicen, debería regresar. Sí. Tal cual. O sea, como que lo que es de toda la historia de Jerez. O sea, yo siento que yo sí debería regresar. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya regresé. Hola. Qué pedido. Qué pedido, pichuucho. ¿Cómo estás? Todo chido, güey. Me va a regresar a tu puta madre. Ah, no mames. Tengo un moderador que anda bien verguero. Déjenlo timeo, güey. Para que se le quite lo pendejo. Ahí está. Aquí se demuestra quién juega y quién no juega. Por puta, por puta. ¿Eso te sigue castrando? Nah. Porque no estamos jugando, bro. Estamos platicando, hermano. Estamos platicando. Ahí está. Ya empezó. Let's go. Ya empezó. A ver, ¿en qué minuto desapareció? 3.50. 3.50. Verga. Acá me están diciendo, güey, que GeForce podría tener Dom con Marcus, güey. Imagínate que salga Dom al principio de la partida y diga, esto va por ti, María. O tengo que llevar a Marcus para... Va a tener un diálogo así como algo de los tomates, güey. ¡Sup, bichos! Y ya. ¿En qué minuto van? ¿En qué minuto van? 3.30. 27, 26, 25, 24. Verga, güey. Traigo un pinche de segundo. Puede ser, güey. Ay, coño. Me salió 3. 17, 16. 15, 14, 13. Sí, estamos bien. 13, 12. ¿Qué vas? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? ¿Cero? No, 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 no. No, tengo un segundo de retraso yo. Te callas un segundo, Tux, ¿eh? No, 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 no. Yo estoy, mira, 56, 5, 54, 43. 50, 49, 48, 46. Güey, yo traigo un segundo, güey, de retraso con Tux y Craduser trae un segundo de retraso conmigo, güey. ¿Qué pedo? 40, 49. Es que estoy más cerca de Canadá, mi hermano. Ay, hola, hola. 37, 36, 35. Tomás, el dedo ya está atrasado como 6 segundos, güey. 30, 29, 28, 27. Yo tengo 26, 5. Ah, güey, ya voy, ya voy ganando. Ay, ching, ya está atrasado, güey. ¿Por qué de repente, por qué de repente va y sube, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Le di refresh? 17, 15, 14, 13. Ya sabía como tú, yo estoy como tú, güey. Exacto, como tú. 10, 9, 7, 6, 5, 4. Estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, a huevo. Bye, 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 bye. Llego y un segundo antes. Híjole. ¡Se viene! No hay pedo, no hay nada, güey. Listo, listo, chicas. Me estoy excitando y ni empiezo. O sea, que esto es importante, güey. La excitación, güey. Ponlo en rave, bro. Tranquilos en el chat, güey. Tranquilos, tranquilos, disfruten. Suscríbanse cuando inicie el stream para un timing chingón, ¿eh? Buena idea, güey. Sí, güey. Ah, güey, wow, 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 wow. Gear Software se ha conectado hace dos minutos, no me digas. ¡No me digas! Es que las notificaciones llegan un poquito tarde, güey. ¡No me digas! Raza, si me dan host o se suscriben, avísenme por favor todos porque no escucho las alertas. Paro. Por donar. Tienen parengue. Porque luego empiezan a donar 10 bits, güey, y no se escucha ni verga, güey. También sin inquietar. Perros, 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 perros. Saludos, bienvenidos a todos los que van llegando. Un minuto para ver la cara de Deina así. Hola, profesor Deina. Pasen lista. Lo peor es que ese güey sí pasa como maestro, ¿no? Sí, güey. Sí pasa, güey. ¿Muchas veces sería una probabilidad de conseguir a ver clásicos? Sí hay, güey. Más de una, güey. Muchas, diría yo. Sí, güey. Bastantes. Tom, tom, tom. ¿Te imaginas que de repente, güey, sacan así un soundtrack de Gears 2, güey? Yo digo que deberían cambiar, güey. Sí o sí. O sea, yo siempre le di la idea así como de, güey, si vas a sacar a Dom, que antes de que saques cualquier tráiler en el juego, metas el soundtrack en el menú de cuando se muere María, güey, o algo así, güey. Pero sin avisar a nadie, que la gente diga así como, ah, la verga, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Te imaginas que en la conferencia de Gears 2, güey, salga el soundtrack de Gears 2, güey, el menú, güey? ¡Cállense ya, la verga! Sí me cago, güey. Sí, güey, ¿qué pedo, güey? Se está excitando de mal, se está jalando. ¿Y ahora se ve quién es? Ah, qué rica barba, hijo. Es el mismo güey del martes, pero con barba, güey. En todos modos, gracias a todos, estamos en día 3 de nuestra operación 4, let's get the party started, developers. Que comience la fiesta. Hoy estoy acompañado con Andy, Andy McKenzie, que es nuestro diseñador senior, que realmente oversea a lot of the, the, it's a weird, we use a word called progression inside of the studio here, but a lot of kind of what you earn and how you, how you move through the game, you set the medals inside of the tour of duty. You really kind of do a lot of, what, what motivates people to play. Yeah. ¿Qué pasa con el pedo de la recompensa, Chad? Thanks for having me, man. Excellent, excellent. So, today was a big news day, like we, we talked about the store, and we talked about our, the economy, the addition of what we call Gears Coins, which is, allows you to basically now play and earn, and, and, and guess stuff, now I know we're going to get into that, so a couple of rules before we start, we have a deck, just like we did with, with Jyote yesterday, so, Andy's going to walk through that, and now, we're going to ask questions, but we're going to get into the deck first, and then we're going to answer the questions, just because the questions you may be asking may be addressed later on in the slide, but we got a little bit of, we got about an hour or so, so we'll be able to get to lots and lots of questions, and we'll be able to get to lots and lots of questions. And then we'll just, oh, it says our mic has loaded. Oh, we're good now. Okay, sorry. Apparently we've been buffed up. Are you guys, are we better now? Yeah, we're going to get off, so that would have been, thanks to the mic increase. Okay, cool. Yeah. All right, now, now that we've got that out of the way, let's move to the deck. All right, Andy, you're in charge, so we'll just move to the first slide. And there we go. Walk us through it. Oh. Okay, great. Thank you for the intro. So the first thing we're going to talk about is the earnable currency, which is Gears Coins. So Gears Coins is a new earnable currency that players can spend on unlocking store content and upgrading skill cards as of Operation 4. You can earn Gears Coins mainly through playing the Tour of Duty, but there will be some other ways that you could earn it as well, that we'll go into. The main thing that it's used for is to unlock almost everything inside of the brand new store experience, which we're going to get into a little bit later on the stream. And one of the key points for people who are really excited about is the earning potential. So even for those few players who do manage to complete general rank, we've introduced a new rank called Legend, that just keeps repeating over and over. So even players who are super invested in the general rank, we're able to keep earning coins and keep unlocking stuff. Yeah, I think this is kind of interesting, because I know that we had people that were finishing the tour before, and they're like, well, what do I do now? I think this is a really great way of mitigating those people that like the Tour, and I like the fact that you're getting Gears Coins. And I want to call out that you're still going to get what we call our kind of the exclusive content you get to the Tour. So we're still going to have those Gears Coins, we're going to have all of those things inside that people have been earning previously, right? Exactly, yeah. So like with all the things that we talk about, but basically, the old Tour of Duty had an awful lot of content in it. But our players are really diverse and the rewards that we offer are also really diverse. So some players care more about some things and other players don't attach so much value to those things. So what we've tried to do with Tour of Duty from Operation 4 going forwards is kind of like trim the fat a little bit and still keep some really, really exciting stuff in there, including the chase characters that you talked about. Yeah. And then also turned it into the main way to earn Gears Coins that you can then unlock the customization that you care about. Cool. So we've got a couple, the store is changing now, so how is it going to change? The store, so brand new stuff, completely new experience, it's going to look incredibly different when people log in. The first thing I want to talk about is a permanent collection. So previously we'd had this weekly updating store. Now we're introducing a permanent collection in the store, a persistently available pool of content that's updated every operation. So every time that we end an operation we'll update the store and the next operation we'll have a new permanent collection available. The items inside there are purchased with iron or Gears Coins. And each within the permanent collection we're going to have a subsection. So you can go in and browse character skins. You can go in and browse weapon skins. There's banners. There's cosplayers. So it's kind of organized in that way. Yes. Right. We're going to go to the store. The new section within the store is updated weekly as well. It's going to have some iron only timed exclusives. And some things are going to be available for Gears Coins right away. It really just depends on like what the item is. We're also introducing a new section in the store called operation. So all the content from the current operation that you're in right now. Sorry, not right now, but you will be in. Anything that comes out in the new section is going to drop into this operation section which expands every week. So it will drop into new, it will drop into operation after it's come out of the new section. And the stuff in there is going to stay the whole duration of the operation. And you can spend iron on it. You can spend Gears Coins on it. So after the week of the launch, you already have a coin. Yes. And then after that, we have a featured section. So this is another thing. I think players are really going to be excited. Because we get to bring back some of people's favorite content from previous operations. And we're going to host that in our featured section in the store. Like I said, it's going to have favorite content. This is also going to be updated weekly. And it's also going to be available for iron and Gears Coins. And this really gives us the opportunity to like curate a store experience for the player. So you might see some cool themes within the featured section. You might see some weeks where we focus on really popular content from like a year ago from operation one. Maybe it will be operation two. So that's what we're going to do with the featured section. Yeah, so I think the new section is very much like the way to the forest. Stuff gets out of the sea. And then that gets moved into the operation section. So even if you see something, you know, you can budget your time and your Gears Coins knowing that at some point when it moves from new into the operation section, you'll be able to kind of play and earn towards that if you want. And then the featured one is is that one where we now get to go back and there was, you know, that was a criticism we'd heard from before where, you know, if you missed it in that one time, you never knew if it was ever going to come back again. And now with this featured section, we're going to be rotating through content from previous operations. So if there was something that, you know, maybe you didn't start playing Gears until Christmas time and there was a whole bunch of stuff that happened before. And then there's a character skin that you've seen in the battlefield like, oh, I really want that. So there's some, so there's some stuff inside of that. So really it's a, it's a tier of where you're going to have time to kind of move and get what you want. And the permanent collection is huge. Hundreds, hundreds of items that you're going to get through. Uh, and it's not just like... Pero no especifican si cosas del Tour of Duty o solo de tiendas pasadas de operaciones. Cientos y cientos de items. Para la colección. Creo que también van a meter el Tour of Duty, güey. We were talking about... Cientos y cientos, porque cada arma es un item. The Fortnite analogy, the John Wick character was a chase character. For us, the Blood Red Speaker was one, the Ronin Cantus. That is what a chase character is. So don't be like, oh, did they reveal some new character? Nope, nope. Just straight ahead. Chase character is a destination, not a person. Okay. Anyways, sorry. I just saw the chat with a lot of questions around that. So I didn't want to let you move on. Okay. Let's go to the rewards. So, rewards. Acaban de decir que no van a dar a los chase characters, no? O sea, por ejemplo, el Cantus Ronin. Eso es no. O sea, que son cosas que salen en el Tour. Uh, yeah. So, basically... Um... We took a look at the game and we... Like, the overarching team... Could be that only the last one, no? Uh... What we had... Was like a very custom built thing... For every part of the game. Uh... And like I said earlier, we have a very nuanced player base... Who like to play the different modes... In quite a big game. Um... And so it wasn't exactly right for everyone. So... What we... What we are hoping that you'll see with this change... Is that we really want to empower the players... Uh... To pick... And they care about... That they can unlock in the store. So... By adding the... The earnable currency... Uh... Uh... That's what we have to do with that. Um... And then... Just to take care of... So... The other notes... Like... We've... 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 Don't worry if you already have some... Uh... All of the medals that you've completed... All of the challenges that you've completed... Towards a totem... Uh... Are gonna get converted to Gears Coins... On the very first day that you start... What if I'm half completed... Or if I didn't... What if I'm like... Ahí está, ahí está. We can only reward progress for completed medals. So if you're currently like half the way through one of the totem medals and you want to cash that in, you can do so. But what we've tried to do is to be as fair as possible is that the full cost of a character in the new system is kind of getting broken up into the progression that you would have made for the medals. So if a character took six totem challenges or medals to complete, you'll get one sixth of progression towards a character in the new one. So we've tried to make it as fair as possible for players. Fair enough, okay. Solo para medallas completadas que te van a regresar las Gears coins, pues. Mm-hmm. Yeah, exactly, yeah. We remove scrap and supply. Anyone who has a... I've seen people today. Una medalla a medias no te lo van a dar. Someone has 50,000 scrap. Sí, solo lo que está rendiendo. Uh-huh. A los que compras, pues. Yeah. Okay. Uh-huh. ¿Por qué no dicen a cuánto equivale la pinche scrap? No han dicho, güey. No, no creo que lo han dicho. No han dicho. The conversion, we're not going to talk about the conversion. O sea, no han dicho la conversión. No, no, no vamos a hablar de la conversión. Yeah, deja. Uh, without the context of having the store and, like, being able to experience it, you know, because a number now on the conversion rate is really doesn't give you an overall, like, idea of, of spend power, like, when you get into the new system, so. All right, because if I said it was five or I said it was five million, it doesn't mean anything until you know exactly what it all translates to. Exactly. Right. Log in in a week. Uh, and then, next slide. That's it? Oh, that's it. Yeah, so that was kind of the big, right. Um, what's the big thing? The conversion? I know that we got a lot of questions. Uh, and I think, you know, we, 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 you know, you and I obviously we have lots of meetings together. Uh, and, uh, I know there was a lot of discussion internally around how do we, um, you know, how do we balance that? And I think that we, you know, we, pretty fair of making sure that everything feels unified across the board. Yo creo que hay que preguntar por ejemplo a Snow White, un ejemplo de que podría regresar a operaciones anteriores ¿no? Y la otra parte, especialmente como ganas, ¿no? Eso puede ser, pues... ...checate... ...cuánto quieren ganar Gears Coins es realmente cuánto quieren jugar. Un ejemplo... Exactamente, es muy cerca de la Tour de Duties, así que haz tu camino a través de la Tour... ...y puedes ganar. Sí, y luego... Podemos preguntar sobre los Boon Wonders... ¿Los qué? Los paquetes, los paquetes de operación. No, eso no te van a revelar la radio, eso es como... ...como nuevo, wey. Ok. ...con Pass to Operations... That's right, yeah. That's a big part of that. Jota kind of left that one up to me, so... ...I guess I can... ...con Util as an example of what character schemes... ...con Pass Operations... ...can come back... ...can return... ...and you can go and spend right away in the store... ...for your reward... ...and then there's going to be some end-of-season rewards as well. Ok. The other question I have is... ...con Util as an example of what character schemes and Pass Operations... ...is Boost setting. How does Boost work with... Yeah, within the context of Gears Coins... ...is Boost sticking around... ...like what is that... ...like what I've... ...that's been... ...I had a bunch of people asking me about that on Twitter today. Right, right, right. Yeah. So Boost doesn't typically boost currencies... ...so Boost is still going to work in the same way... ...with the systems that are still around. The main way you can optimise with Boost... ...is to play Tour of Duty, really. Like it doubles your stars for objectives. Yeah. Yeah. Okay. Well, it does that. It works the same way. Estrellas, for the Tour of Duty... ...and... ...so you won't give you the double... ...the... ...monedas if you want to buy Boost? No. Yeah. Okay. You can't use... ...and... ...and... ...I'm asking you some of the hard questions... ...but I know that we're gonna get asked... ...so we'd rather just let people know... ...um... ...um... ...uh... ...uh... ...Wicho, can you tell us an example of what character skins from the past... ...and return to the store? Well, anything that from previous... ...operations will be... ...can be available inside of the store... ...um... ...depending on... ...you know, where they fit inside of which collection... ...whether they're in the permanent collection... ...or they're in the featured collection... ...and... ...and... ...what I would say is... ...like that... ...that featured section in the store... ...is gonna be a curated experience, right? So... ...we're already... ...listening to the players intently... ...so if there's someone that you want... ...then... ...it's back for them... ...uh... ...we'll read your Reddit post... ...we'll read your forum post... ...and let us know... ...and... ...we can try and curate that featured section... ...to get people excited about it. Yeah, I mean... ...if we see a huge clamoring of dialogue... ...for delivery driver Mac... ...we're happy to bring him back... ...by popular demand... ...so it's perfect! Okay... ...um... ...and then... ...uh... ...uh... ...do you get Kira's coins... ...for just playing in ranked? No, only when you progress up. You get them if you complete medals... ...inside of the Tour of Duty... ...but not just for playing in ranked. Yeah, so one of the... ...the main things about Tour of Duty... ...is that we... ...que... ...cuánto costaría un skin... ...eso no lo van a decir ni de pedo. Ah, no, no lo van a decir ni de pedo... ...so porque eso es... ...so... ...in a linked way... ...if you play the game... ...even if you're not completing objectives... ...or medals... ...you're going to start to... ...to rank to the world... ...quiere decir que sí, wey... ...o sea, va a haber cosas de la operación sí o sí, wey... ...ya sea Tour of Duty... 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 ...que están hablando de la tienda, wey... ...es que me cae que no sean específicos, wey... ...yo pienso que sí... ...que si dicen todo, wey... ...es todo Tour of Duty o... ...o tienda. ¿Qué son las cosas que no puedes usar Gears Coins para? Yo igual entendería eso, wey... ...esports characters... ...ya, en que... ...en que no se pueden utilizar los Gears Coins... ...esports characters... ...previously were... ...for real world currency... ...uh... ...or Iron... ...and they're going to be moving to... ...to just... ...um... ...real world currency... ...so that we can work a bit... ...better with the partners in the esports... ...in the esports program... ...um... ...Boost is going to remain... ...for iron only... ...uh... ...uh... ...there'll be specific bundles... ...uh... ...like the character bundles and stuff... ...that will... ...for real world currency... ...and iron... ...so... ...Gears Coins is really... ...uh... ...for... ...unlocking stuff in... ...in the store... ...that you can see... ...that will have a... ...a Gears Coins price next to it... ...and upgrading skill cards in PvE... ...yeah... ...and then just for everyone that doesn't know... ...uh... ...the Chromestand characters... ...uh... ...they don't fund our esports program... ...pues... ...they don't fund our esports program... ...pues... ...and all that stuff... ...so... ...which is... ...uh... ...one of the reasons why there's... ...uh... ...which is why we charge a world world currency... ...so... ...it goes down that path... ...so if you're curious... ...and then other items... ...like licensed ones... ...so we're... ...you know... ...like a Terminator pack... ...or something along those lines... ...those ones... ...those... ...will not... ...well... ...those will also not be available... ...for Cures Coins... ...uh... ...Ape... ...which I'm wearing right now... ...anything like that... ...where... ...you know... ...we have a licensed product... ...like a Terminator... ...y eSports... ...no se va a poder comprar... ... ...con Gears Coins... ...uh... ...will we lose it? ...I think we want to be candid... ...and transparent with people... ...the stuff that's going to go... ...in the new store... ...is likely going to be Iron first... ...and then it's going to migrate... ...over... ...to where it's going to be... ...uh... ...we show... ...uh... ...and you know... ...that... 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 ...continuido de lanzamiento... ...solo es para Iron... ...y luego después de la semana... ...ya es para todo... ...sí... ...I tried to soften... ...any other way that I can... ...but unfortunately... ...you know... ...the money... ...but this is a way that... ...you can stop... ...but that... ...the point is... ...now with Gears Coins... ...you're able to go... ...yeah... ...I mean... ...say whatever you want... I'm hoping... ...a lot of the frustration came... ...because people couldn't... ...access the store... ...you know... ...if they didn't have Iron... ...they just couldn't make purchases... ...what we're doing now... ...is like opening the store up... ...every player that plays Gears... ...we want you to... ...see really want to know... ...hoy... ...si Bird Classic... ...va a star or no... ...en esa tienda... ...okay... ...hopefully a lot of that frustration... ...so... ...this is a... ...I like this question... ...can we buy... ...previous items... ...from previous Tour of Duty... ...ahí está... ...ahí está... ...so... ...that really depends on... ...how we decide to curate... ...the featured section... ...so... ...things that are popular... ...from previous Tour of Duties... ...are going to show up... ...in the featured section... ...and if they were... ...for the characters... ...like... ...I'm going to put a caveat in that... ...the... ...the... ...high value... ...chase characters... ...are never going to be in there... ...so you're never going to see... ...the speaker... ...you're never going to see... ...the T-metal skins... ...you're never going to see that... ...these are things... ...at the very beginning of the tour... ...not the end end parts of the tour... ...this is something where... ...if it was in like... ...the first... ...like... ...5, 6, 7, 8, 9... ...don't quote me on the exact... ...Classic Bird... ...those are the ones... ...that might be... ...I'm going to... ...at the rest of it... ...as I don't know... ...siempre y cuando... ...no sean... ...los más altos... ...de recompensa... ...como los personajes legendarios... ...como... ...Cantus Ronin... ...Cantus Ronin... ...Cantus Ronin... ...el portavoz... ...no se que wey... ...esos iban a ser... ...como... ...el exclusivo... ...excusivo... ...que you were able to go through... ...and everything that you... ...mostly... ...everything that you earned... ...is going to be there... ...the vast majority of stuff... ...that's going to be... ...inside of the featured... ...se mamaron... ...dicen... ...yeah... ...sorry... ...I should have said... ...that's a very important point... ...I was focusing on... ...the positive of like... ...bringing old stuff back... ...but... ...when we looked at it... ...we know... ...that certain people do grind... ...for that like... ...social status item... ...being able to show off... ...and... ...we've considered that... ...and we want to make sure... ...that those people keep that... ...so... 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 ...I know that I feel... ...we saw this a lot... ...in Gears... ...and... ...in Gears... ...and... ...the... ...high... ...the... ...highest value... ...the ones that have... ...the most perceived value... ...or the highest... ...like... ...so... ...the more like... ...with the Blood Red... ...Amago... ...the Blood Moon Amago... ...for example... ...in Gears 4... ...because it was really only... ...developers game for the longest time... ...had a huge value... ...so we want to respect that... ...and not do that... ...we're not going to be selling... ...the Gilded characters... ...that were part of... ...the migration plan... ...from Gears 4... ...los Gilded... ...no... ...los Gilded... ...no van a estar en la tienda... ...so... ...parece que sí... ...que todo lo del True of Duty... ...sí... 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 ...¿quién... ...dejar la exclusividad... ...de los... ...de los... ...True of Duty... ...we... ...sí... 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 ...no va a salir nunca... ...el Imago Rojo tampoco... ...sí... ...get your... ...get your character class... ...up to... ...a certain level... ...and then... ...if you have enough coins... ...and that's what you really care about... ...you can spend those coins... ...and upgrading that card... ...uh... ...you... ...and then... ...uh... ...you don't earn Gears coins... ...when you complete a rank match... ...it's... ...as you move from one rank... ...to the next rank... ...so you'll get... ...like... ...and I'll make up numbers... ...you're gonna get 8 trillion Gears coins... ...when you move from... ...uh... ...from... ...gears... ...from silver... ...to gold... ...and then... ...you get 1... ...when you move from gold to silver... ...from gold to onyx... ...or whatever it is... ...este... ...no van a dar... ...no van a dar Gears coins... ...pero cuando tú... ...ahora sí que... ...leveleas... ...o muevas tu rango... ...ahí es donde sí te van a dar... ...una cierta cantidad... ...pero eso va a estar cabrón... ...porque... ...eso... ...y si llegan a maestro... ...ya no van a conseguir... ...o qué... ...yo eso no lo veo bien... ...ah... ...que solo los que vayan subiendo... ...de rango... ...y si... ...te bajas a usted... ...voluntariamente... ...y te vuelves a subir... ...digo son... ...es tipo de problemitas... ...no... ...como que... ...si... ...yo creo que... ...si se meten con lo de los rango... ...yo creo que no... ...no está cool... ...anyway... ...digo de todas maneras... ...si terminan su Tour of Duty... ...y hacen los retos diarios... ...con la madre esa... ...de la leyenda güey... ...les van a dar Gears coins... ...o sea no van a... ...no van a parar de... ...host... ...lo del bundle... ...hashtag soon... ...ya llegaron... ...ah... ...ah... ...so... ...ah... 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 ...so if you don't get the median of the match... ...so... ...before you would go and get supply... ...or scrap at the end of every match... ...or at the end of... ...roughly every... ...set... ...amount of time being played... ...and then... ...uh... ...now... ...you're not... ...that part is going away... ...right... ...because... ...because the coins are being earned elsewhere... ...is that correct? ... ...yeah... ...that's correct... ...yeah... ...um... ...uh... ...uh... ...will you able to get dupes of character skins... ...uh... ...if you... ...can I buy... ...more than one... ...I don't know why I would want to... ...but can I buy more than one? ...no... ...yeah... ...uh... ...más de uno qué? ...oh... ...o sea, más de un personaje... ...es una mamada, o sea... ...para tener dos, wey... ...¿quién pregunta eso? ...no... ...yeah... ...yeah... ...ah... ...podríamos... ...preguntar de... ...las estrellas... ...qué cantidad... ...si se requieren más cantidad de estrellas... ...cada vez que... ...aumentas el... ...el rango de leyenda en el Tour of Duty... ...o se quedan en la misma cantidad de estrellas... ...o sabes? ...el sistema previo... ...está para conseguirlo... ...o creo que el rango de leyenda... ...va a ser... ...los retos por Gears coins... ...van a quitar las estrellas... ...no, o sea... ...por eso... ...porque se van a afrontar eso... ...porque no saben... ...porque no saben... ...pues la pregunta, wey... ...y yo la... ...como y pego... ...pues la pregunta, wey... ...y yo la copio y pego... ...pues la quien discurde, wey... ...porque no se pide... ...conversación RNG... ...conversación... ...and... ...trying de ser fácil... ...y no van a regresar... ...las... a somewhat elaborate reward system where there were many different alleyways for people to get rewards but what that led to was players who care about one specific mode within Gears of War were then locked off from something that we put somewhere else like the customization content or the weapon skins we put on escape leaderboards for example if you're not an escape player you're kind of tied off from that and we saw a lot of feedback around that so what we're hoping to do with these changes is like open it up for everyone you can earn it by playing any mode you want and really like empower the players to buy what they want someone said can you earn Gears coins in quick player and horde yes via the tour correct correct yes the tour of duty is the overarching system that works in every game it's like if you're not going to give money after every game and only for ranges if you play Gears of War and you're a horde player you want to be hitting your horde objectives or your any mode objectives and try and rank up your tour of duty that way and you'll see that will give you the best like return on coins ok para que te den Gears coins tienes que llegar a leyenda a huevo wey para que te den jugando o sea te van a dar igual a través de el mismo número de estrellas que van a ir de legend 1 a legend 2 a legend 3 a legend 4 a legend 5 a legend 5 a legend 5 a legend 5 que no va a estar cerca o sea te van a pedir un putero de estrellas un putero de estrellas para una cantidad de Gears o sea va a estar largo wey está bien wey o sea el turno de utero si va a estar cabrón no va a estar muy largo aparentemente no o sea el rango de de legend 5 o sea el rango de leyenda va a estar muy largo para conseguir el rango de leyenda que se resetea cada rato wey te va a contener una cantidad de estrellas impresionante el último rango del turno de uti cuántas te daba cuántas estrellas te pedía como 60 algo así más o menos ahora dice que no va a estar te va a pedir 100 cada 100 estrellas te va a dar tantos Gears points que vas a ver durante la semana y que vamos a hablar ahora vamos a ir a el modelo de solo adquirir la piel puedes jugar con la piel directamente así que si creo que la pregunta específica era sobre unlockar una piel especial como lab coat por ejemplo eso no te da la piel default pero puedes solo jugar lab coat y luego puedes ir a la sección esencial de la piel permanente y comprar una piel tecnicamente este es 4.5 pero fue lo que la gente pidió no wey ni cerca ni cerca no esperte ya leíos mi pregunta eso es la cosa es que es la idea de supply y scrap eso es sí entonces supply se abren un pack para ti y traer un car para ti y eso es posible que no cartas duplicadas de habilidades no se van a producir en gris con no 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 quieren lo que quieren así que eso ha pasado así que no no hay manera de conseguir duplicadas cartas suplicadas podríamos preguntar que si se puede comprar niveles de tour of duty no 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 pero no estaría mal preguntar wey buscando cosas interesantes No sé si van a seguir dando Iron en el Tour of Duty, eso puede ser una buena pregunta Para hacer Yo ya no tengo puntos, güey, ¿quién quiere destacar? Primera es la ¿Puedo dar el Tour of Duty Levels ahora? Primera es la primera es la Yo destaco, güey, yo Destacado la pregunta Destacalo, perro Ahorita vamos a preguntar por el Iron ¿Puedo dar la lección de accounting hoy? Pero no, nos trajamos todas las grandes armas ¿Puedo comprar el Tour of Duty? ¿Puedo comprar el Tour of Duty? ¿Puedo comprar el Iron en el Tour de Duty? Ahí está, ya Ya, el Iron está en el Tour de Duty La misma cantidad que hubiera hecho en el anterior Sí, sí, sí El Iron en el Tour de Duty La misma cantidad Uh, dos buenas preguntas Meon, que aprecio sus preguntas en Twitter todo el tiempo ¿Estamos todavía obteniendo car drops después de completar un Hive? ¿Le valió ver la otra pregunta? Sí, sí Tal vez te has notado recientemente Que hemos, um, Tweetado las rates de la caja Para ser un poco más recompensable Así que sí Definitivamente puedes obtener Um, cartas en el Inner of Hives YOLO, I keep seeing your question About Lancers and Snubs We've had lots of We had lots of conversations Around weapon tuning O sea, acaba de decir Hace rato que no podían haber Cartas duplicadas Pero si te las dan Por conversar con menos Excepción a duplicar No ignoran You just Uh, that's not Like when Jamie's on That's a great question to ask Um, uh, what about past event skins Like the Gears Miss skins Are those gonna come back Or are those kind of I was there at the time Uh, I don't want to I don't want to commit to An answer on that one Like this door going forward Is still going to be A very curated experience So I don't want to commit To an answer on that Okay, no quiero contestar Por skins de eventos Como el Krampus Y cosas así No sabemos si va a regresar En la tienda We have to stay medina Ver estos comentarios Se va a la verga En dos segundos At the same time Kind of like how we're doing The right preseason We're not going to be A store preseason You know, we're You know, we have an idea Of how this is going to A minute me destacar Están contestando Bastantes cosas Eso está cool All of these things Right now Are this is our plan It may change It may not change But we are going to be Working with you guys And listening to your feedback So Just wanted to put that Is a caveat Entonces está Contesta, güey, contesta The Krampus The best skin in the game Hands down is the Krampus Yeah Sarcasmo increíble We could I suppose That would be An interesting one The hard part is The skins Take so long To make Like It's like If we were to start Working on a skin Now You probably wouldn't even See it until Up six or seven Ahorita vamos a contestar A muchas preguntas Cuando se acaba el stream chat Si tienen más preguntas Las vamos a contestar Ya Just because they have to be done Then they have to get put Into the game And QA So it's just It's not something That we can just turn around Very quickly Can you buy Turb Duty Levels Ahí está ya Hoy No No Ahí está No 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 se puede No se puede No se puede No están planeando Hacer eso Ni lo tienen planeado Se va a poder hacer Está planeado Que Que juguemos Wey Very binary T Dice No esto no es un battle pass Dice Pregúntale sobre la tienda Lleva un hora Hablando de la tienda Que otras preguntas Interesantes Tiene chat Ah regalar iron No 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 Solo a través del Toro d'Utiles Medallas del Toro d'Utiles Como tú dices Estamos siempre escuchando feedback Y estamos abiertos Para tomar el juego En el que la comunidad Quiere verla ir Yo creo que eso es Muy interesante Social sharing Currencias Y ese tipo de cosas Pero No está en el río En el momento Bien ¿Qué puede llegar a ser Que podamos regalar Concurrencia? Pero por ahora No 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 Yo diré Que estamos trabajando En el sistema de re-up Para cambiarlo Ah Eso puede ser Si Los re-ups Nos van a dar Gears coins Dice que lo están trabajando Eso puede estar muy grande Una exclusiva En el chat Y voy a sorprender a Andy En el momento No me voy a dar los detalles Pero Hemos re-reportado El sistema de aliados ¿Verdad? Ok ¿Qué? Sí El sistema de aliados Se va a dar a trabajar Que reconfiguraron El sistema de aliados Esa mamada ni servía Te daba más XP Pero como los re-ups No dan nada No te sirve Vamos a preguntar eso O sea Eso va a pagar la operación O no Dependiendo de lo que te gusta Andy es responsable Por el alias Sachi Gracias Por niveles O re-up No No te lo van a contestar Esa mamada ni servía No te lo van a contestar Lo que no nos gusta Es la culpa Lo que nos gusta Es 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 lo que te lo responsable Y la ejecución de los Locus No me acuerdo Que contestaron ayer No contestaron No contestaron Pero no vale la pena Ponerlo aquí Si va a haber trailer completo Ahora el chat va más lento 200 segundos Es lo que vamos a hacer Hay que pensar bien Estas preguntas Es la primera vez Que lanzamos un Tour de Duty Que es una mezcla De currency Y contento Así que Nosotros intentamos Picarlo en la manera Que el contento Es algo que la mayoría De la gente Va a importar Y creo que es Realmente genial Y en el futuro Si necesitamos Aprovecharnos Lo que nos vamos a hacer Por supuesto Y si vamos a ver Lo que trae Pero yo A mí ya me contestaron ¿De qué hablas? No 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 Eso sería un Never ending Bueno Bueno Creo que Es un punto interesante Cuando dices algo así Y sé que Soy una victima De esto Cuando he venido Todos destacando Sus mensajes Y yo Vení a ti O a Jote O a Ryan O a quien O a quien Y yo Y yo I've figured Something out And I've come up With like This is it And it seems Super logical And I say it And then immediately You guys are very polite And you let me get it out And then you're like Yeah that seems like A good idea And then you give me All these reasons How it would break the game Entonces, algunas de estas cosas se vuelven difíciles, ¿verdad? No es tan fácil como algo así. Sí, absolutamente. No, no tienen pensado convertir el Tour of Duty en un bad pass. Y sacar algo así. El Tour of Duty es muy único, realmente, porque es gratis. Básicamente, me llamaron mal. No nos llamamos mal. Yo me llamo mal mal. Solo digo que es una de esas cosas que parecen como un plan, parecen como un plan. Dos minutos. O, a veces, como... Que mamadas, güey. Sí, 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 sí. Pero si representan los jugadores, ¿verdad? Eso sería increíble. Si pudiera gastar Gears Coins en comprar más Tour of Duty objectives, si pudiera gastar en el primer día. Pero, afortunadamente, no es como funciona. No. ¿Ever considera que la DALY Store item? Creo que la DALY Store item no tenía la mejor feedback. Un montón de personas fueron agotados de que han perdido. Y creo que... Uno de los objetivos de la DALY Store es reducir FOMO. Sí. Y creo que la solicitud de la DALY Store item de la DALY Store es realmente que viene de un lugar donde, como, quiero más contenido de la DALY Store. Y creo que lo hemos hecho en una manera completamente diferente y mucho más grande. Así que no voy a buscar rotaciones de la DALY Store a día. No hay rotación diaria de algún artículo en la tienda. Creo que eso hubiera estado bueno para lo de los pasados, ¿no? Vamos a preguntar lo de Gear Coins para levelear y eso, güey, ¿o no? ¿Cómo que levelear? O sea, por subir de nivel o de rango. O sea, de REU. En REU debería ser, güey, ¿no? De rango. O sea, el segundo valor. Y los hemos jugado bastante a nivel de RARITIES. ¿Y lo hemos trabajado mucho a tener RARITIES y su mayoría? Eso también está bien. Eso también hay RARITIES en la juego. O sea, si no todos los objetos del mismo tipo de RARITIES comoAN DE CARATE, o sea, si no todos los objetos de la misma, como sea, o Smartener y una banner de la misma RARITIES no solo, como sea, ser igualo. Lo primero de las preguntas. No sé. No sé. No estamos hablando de... Él quería saber lo que es el costo. ¿Por qué tú? Él está preguntando básicamente cuánto va a ser. No vamos a decir eso todavía porque, de nuevo, sin contexto, tienes que poder decir esto es lo que es una skin epic, esto es lo que es una skin rare, porque algunos de ellos pueden mover un poco con esta rejigging, así que vamos a explicarlo. Algunas cartas van a cambiar de épicas a legendarias, legendarias épicas. Eso pasaba seguido cuando nos daban el personaje, por si el coal amarillo era azul. Y cuando ya salía en la tienda para todos, se lo convertía en verde en mi carta, a ver. Mmm. Oh, stop. ¿La campaña de skins... Oh, será ganable ahora? Sorry, no las skills, las skins. Sí, diría que vea el contenido que has visto en la campaña, en la nueva empresa. No quiero decir todo, pero... No, 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 no. ¿Vas a fortalecer? O sea, Cate Invernal, ese pedo que salió en la campaña lo van a encontrar en la tienda. No, 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 no. No, no, no. Deep into a bit of a horde, complete your objectives, and then go back to doing what you love. Yeah, on the whole, the rewards should allow you, from any mode, to buy whatever you want. Yeah, but in the end, you're still going to be moving through the tour. I know that I'm primarily a PvP player, so I'm able to move through the tour, focusing just on that, hitting my objectives, and doing what I want. The any mode objectives really help, I think. Will you bring the diamond and emerald skins we earn? Repito, GG, the exclusive. Those are not Gears 5 skins. For two reasons, one, they were earned, and are a badge of honor in Gears 4. And two, much like maps, it's not just as simple as copying and pasting one from the other, they do have to be rebuilt and such. So while you, it's easier than going from scratch, it's not as simple as, it's not as easy as just going from one to the other. What do we got here? A ver, Chet, pregúnten algo. Can you, a lot of just skin requests. What about duplicates? Oh, we're going to talk about duplicate skill cards in the PvE stream tomorrow. So there's a lot of questions around that. So stay tuned, we've got some fun stuff happening tomorrow with the PvE stream, so this is what happens. Everybody basically jumps ahead one stream. I'm like, but I have questions about this, and then I'm like, no, no, come back tomorrow. Soon. It's not much to ask, right? Yeah, I mean. I don't know about the Tinder, I think no, we're going to know. We're going to know about everything. I like this one. Well, are we going to recycle the Chrome Steel character skins? Oh. Oh, they're going to recycle the Chrome Steel. That is a good question. So because of the eSports program, I'm going to have to work, like, speak with the eSports guys about that. I don't want to say yes, I don't want to say no, but I know people love them. So if we can get access to those again, then sure. Yeah, I know that Eskamani harasses me all the time for the Chrome Steel Scion. So, Jesse, if you're watching, I see that. I see a sneak peek of the maps are coming on OP4 before it hits. No more than you've already been given the sneak peek. Guys, no mechanics questions. We're not talking about the shooter scheme or anything like that. What happens to currently unowned cosmetic skins that appear at the start of Operation 4? Currently unowned that appear at the start. So new stuff in the store? Is that new stuff? I'm not sure what Ace is asking about. I think it is, yeah. So say week one, there is something in the new section of the store that's going to drop into the operation section that will just gather everything for Operation Brothers in Arms. And you can just go and scroll through there and take your time to unlock it. This is going to be no pressure. OK. Flags, coins, or iron only? That's a good question. Very specific. I'm going to have to get back to you. OK. Yeah, some of these we don't want to, like we, there's the answer we think it is and then we don't know. So we want to get it. We don't want to break ourselves. We don't want to break ourselves. You get a flag. You get a flag. Hey, that's a gift for everybody. That's my flailing. I just give you a free gift. Um, uh, oh. Yeah, we, what else can I ask? It's like, yeah, it's like to ask very specific things. Like right now, like the flags. They asked if the flags are going to be able to eat with that supply pool. No iron, and they said they don't know. I would say look for that in the new permanent store that we've set up. Yeah. Holy crap. Mostly everything that was in supply will be in the permanent collection. And then there's going to be even more that is also going to be in the permanent collection. Is that fair? Uh, yeah, that's true. Yeah. And then I'd also say look for that in the featured section as well, because featured is not just going to be bringing stuff back from old tours. It's going to be like there might be a theme where we grab some stuff from the permanent section and like tie it in with with other things that we brought back. So featured or permanent section. Oh, does that mean there'll be bundles inside of the featured section? Uh, not right away. No. Okay. We're going to have our bundles in the section. And then Gears coins in escape. So Gears coins you're earning as you beat escape hives, or how do you earn Gears coins in escape? Yeah. So the majority of Gears coins are going to come from Tour of Duty, but I did say you get some for ranked, and I did say you get some from escape. So, uh, the escape leaderboard system is going to use Gears coins, uh, as rewards for those. Yeah. In lugar de las skins? Yeah. So what was it before a reward you would have gotten for a weapon or whatever would be... Okay. We're going to take it out of the interim. So, it was a lot of frustration. I don't like escape, but I don't want to play escape for whatever reason. I'm a player player. But the skin that I love the most is at the top of that escape. And they're kind of forcing me to play, and we wanted to remove that aspect and let people unlock the stuff that they want. Red Dog preguntó una pregunta sobre un exploito y me gusta esto. Si van a quitar los skins. Si, creo que si van a quitar los skins por Gears Coins. Si, porque lo que quiero es que... ¿Es lo que dijo Artur? No. Pero me encanta un buen exploito. Que probablemente acabamos removiendo. Pero la gente lo haría. La gente lo haría hasta que el hotfix fuera. Si, no mames. Ganas una partida, bajas de rango, puedes ganar. Estrella muy larga. No, pero sigues pagando. Ah, no, es que son otros monedos, es cierto. Es otro monedo. No, esos son Stars, ¿verdad? Si subes un rango y bajas, y vuelves a subir, no te van a dar nada. Ah, exacto. Es que estaría muy cabrón, güey. Si, estaría super roto, güey. De hecho, a mi no me gusta tanto que te de Gears Coins por rango, güey. O sea, es preferido que por partida, güey. Pero realmente, lo que necesitas pensar es... P*** si, es por si la gente se vuelve loca por su rango. Y todos van a ir al mundo de Coins, cualquier cosa de Legacy. Y ahora, mientras movas la Tour de Duty. Así que básicamente, si estás jugando la Tour de Duty ahora, es muy similar. Tu experiencia no va a ser tan diferente en Operation 4. Es solo que los recompensas que te van a ser, te van a ser, te van a ser, te van a ser más Gears Coins as you move up the rank Tour of Duty, as well as the Prestige content, as well as some Iron. And then as you move beyond the rank of General, you're going to get Gears Coins in that setting. So it is that path kind of going down there. So it's not... Maybe it sounds confusing, but it's actually pretty similar to the system that we have now. Mm-hmm. Yeah. Okay. Um... You can't buy boost with Gears Coins. We answered that before. Uh... Um... Sorry. Uh... Another skin... I don't want skin questions. Uh, what's going to happen with the duplicate cards? Oh, we're going to talk about that tomorrow. Yeah. Clearly we've got a whole bunch of new people that have just joined the chat. Uh... Duplicate cards. We're going to talk about that PvE tomorrow. Uh, you cannot use Gears Coins to buy boost. Right, doesn't it? Uh... Um... And certain content will be, uh, cash or Iron only. Hehehehe. Um... Just to answer the questions that were being asked before. Um... What about the Apes Gears... Uh... Can you really... Oh wait, there's no... I've got an Apes shirt. No, that stuff's... That stuff's gone. I wish I could re-release that for you guys. Um... Coins drop for Horde. Um... So the main way that you get coins for playing Horde is by completing Tour of Duty objectives. Yeah. Okay. Uh... Okay, they're going to be able to get coins with order. For objectives. But only for the objectives. I mean, only for the medals. I mean, only for the medals. I mean, the only way to get coins is for Tour of Duty. Yeah, Gears Coins bundles are going to be in the store when you log in. As in, the grouping of items that won't be in the store when you log in. But maybe in the future. Okay. Um... Um... You can stack them forever. So... Which I think is great because you could go and there could be something in like a three or four week span in the store that I'm like, you know what? None of these characters are really kind of like, fill in my bucket. So you could go and sit there and then all of a sudden you could have three or four weeks in a row where there's stuff that you want and then you can go that way. So really the intention was to put choice back into the player so they're able to go and wait and redeem their coins and unlock the stuff that they want, when they want, how they want. Is that fair? Yeah. Yeah, that's correct. Yeah. Um... The higher level in the Tour of Duty, the bigger coins you achieve? That's a good question. Uh... Yes. The coins will scale up as you get higher. Yeah. So... And I'll make them up. Levels. What I would earn at private versus what I would earn at sergeant versus what I would earn in general, that's an escalating amount? Yes, it is. Yeah. So unlike... Okay. Because I know with iron, for example, it's the same amount sort of sprinkled out throughout the tour. Uh... In this case, it increases the further you go along. Yeah, that's right. Uh... Ah... The other operations store-wise become purchasable. What was the question? It's not craftable. They're purchasable. Yes. That's the, uh... The advanced features section. That's right. Yeah. That's right. So, um... I'll... I'll... I like the idea of the features I came about. Because there is a lot of stuff that people missed out on. Um... Depending when you, you know, if you took holidays or you didn't start playing the game or whatever, you know, you take a break. Um... And this is a way for people to go back and get content that they want. Uh... Yeah. On their own sort of terms. Um... Uh... Now, the featured section is... It doesn't persist the way the permanent collection does, though. Correct? No. That's correct. So, it's... That's a... Is that going to change weekly? Every couple weeks? How is the featured section going to work? Uh... The featured section is going to update weekly. Okay. Maybe... Maybe two weekly, but it's going to be updated. I'd say kind of consider it new and featured as the two main storefronts that we're going to curate for you to go and check out. Yeah. Yeah. Okay. Uh... How do you earn Gears Coins after each Masters? I think we need to, like, break these two apart. Uh-huh. You get... Uh-huh. 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 Hertz Erdorosse a les dijo... Uh-huh. Uh-huh. U mate. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. 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 Ya iban a acabar Siempre duran una hora, güey No te creo En resumen, vamos a tener pocas formas de tener Gears Coins No A ver, es que yo creo que se están mal viajando En todo el Tour of Duty Vas a poder condenar Gears Coins Cuando termines el Tour of Duty, vas a poder Vas a seguir Realmente es infinito, güey Es infinito siempre y cuando Completes los retos, o sea, lo que ya no va a pasar Lo único que ya no va a pasar A diferencia de los créditos es que no te van a dar Por cada partida O sea, tú vas a jugar Mientras sigas jugando A lo desgraciado, güey, te van a seguir dando Gears Points Coins, perdón, monedas Pero no va a ser tan Tan capaz Tan rápido como los créditos en el Gears 4 Claro, pero no se mal viajen, gente O sea, es muy diferente porque Cuando estaba en Gears 4 Tú conseguías un putero de créditos, pero no te Ganatizaba tener nada, güey, porque te costaba Dos mil puto K, Pacway, podría no salirte nada Y ahí tirabas tus créditos En cambio Ya sabes lo que quieres Según en Horda y Escape No se va a poder conseguir, no En Horda sí se va a poder conseguir mediante Medallas O medallas Todo se enfoca en las medallas del Tour of Duty, chicos Medallas y el mismo Y luego, ya para Versus Es el tema de los rangos, si subes Tu rango, te van a dar tantos Bueno, en Escape sí se va a poder conseguir Y en Escape a través de las leaderboards En leaderboards En tops Clasificatoria Ajá No entendí Creo que van a quitar Los skins de Escape, ¿no? Y van a meter Sí, sí Es que lo que quieren, güey Es que no haya como que recompensas Que te obliguen a jugar un solo modo de juego, güey O sea, quieren que todo lo puedas desbloquear Jugando lo que tú quieras Ah, pues ya fue, güey Sí, ya no creo que regresen Seguramente van a tuitear ahorita Así como Oh, sorry, no sé qué, la verga Sorry, pero ya nos íbamos Van a tuitear Chinga tu madre, Total Play Sí Entonces, ya ves Serán solamente hasta el rango general Pues es lo que se dijo, ¿no? A la verga ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que las estrellas solamente van a estar Hasta el rango general No, entonces siempre van a estar Incluyendo lo de leyenda El Tour of Duty va a funcionar igual O sea, siempre va a haber estrellas Y hasta que lleguemos a leyenda Van a seguir pidiendo estrellas Pero van a dar Gears Points Y O'Coin, perdón Imagínense que el Tour of Duty Va a ser idéntico Y después de que tú desbloques El personaje final Vamos a ponerle así Que era el último Tour of Duty El último slot del Tour of Duty Va a haber otro slot Que te va a dar una recompensa De X cantidad de Gears Points Entonces, cada vez que desbloquees Que juntes otra vez tus estrellas para eso Te las da Y se resetea ese mismo nivel O sea, ese nivel es infinito Es una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Un ejemplo Si llegas a leyenda Y en leyenda te piden 50 estrellas Y luego síguelo Te piden otras 50 estrellas Ah, aquí están preguntando Algo interesante, güey Que dicen Entonces las skins tóxicas, güey Se van a poder conseguir después Es probable, güey Es probable No sé No sé No sé No sé No sé Bueno, a lo mejor Hay también las de Vendaval, güey Y las de Scorpio Sí, o sea, todo lo que ha salido Puede ser Va a salir en la pinche tienda O sea, nada va a ser exclusivo, güey Más que los personajes de Halo, Terminator Los de Ape O sea, que son Y los últimos Y los últimos de los todos Ajá Bueno, otra cosa Mañana es el stream de PVE, güey No nos han dicho nada todavía, güey O sea, nos dijeron Yo siento Yo sabes que siento Que sin este No había mucho que decir En el de mañana, güey Como los cambios de PVE No los van a hacer ahorita, güey No creo que vayan a estar diciendo todo, güey Pinches tienda de Mayra, güey Sí, yo creo Dana dijo que va a estar divertido Y desde ayer está diciendo Que como que a lo mejor Revelaba algo, güey A lo mejor Y lo que van a hacer Es revelar un chingo de eventos, güey O sea, que va a haber eventos Para Horda Bla, bla, bla En mi chat me estaban preguntando, güey Que entonces los eventos Ya viste que los eventos Te dan skins O algo así, güey Que estaría bueno Que por eventos Te den Gears Te den Gears Point, güey Porque ahora ya como que dicen No sé One shot, one kill, güey Haz 100 headshots, güey Y te dan Mil Gears Coins Entonces la gente ya va a jugar Más los eventos, güey Porque agarrando como Que subamos Nos darán Gears Point Porque como quiera Las Gears Coins Te sirven para todo, güey En cambio Si salió un evento, güey No te gustaban Los skins de María, güey Por decir que dieron, güey O de lo que ven Dices Ah, pues no voy a jugar, güey Sí, güey Qué mamadas, güey No, no No, no No se no acaben las cosas, güey Digo que lo mejor que sería Que regresaran, ¿no? Aunque mínimo a despedir, güey O algo así Pues es que hay que esperar A ver si regresan Pues sí Pues de ahí puso De que Hi everyone There are some technical issues At the studio Hentai We'll look into it Solo más que A lo mejor regresan A lo mejor no Otra vez Ajá Hay que estar pendientes De momento hay que estar pendientes Ya fue, hijo Poco probable que regrese Ya fue, hijo Ya fue Uy Uy A ver, dicen Que no los engañen La única forma de conseguir Gears Coins Son jugando el True Duty Las misiones diarias No darán nada Si subes hasta maestro Te darán tus coins Que no, güey Las misiones diarias Te van a servir Para conseguir estrellas En el True Duty Y si tú consigues Las estrellas, güey Necesarias para el rango X Para el nivel extra Del True Duty Vas a conseguir La recompensa De las Gears Coins Y así, güey O sea, no directamente Vas a cumplir un reto diario Y te van a estar dando Las Gears Coins Pero tú completas El reto diario Y consigues estrellas Para desbloquear Las Gears Coins Pero otra cosa Mejor en las medallas Si haces una sola medalla De las seis que están Te dará Gears Coins Yo siento que las medallas Ajá Yo siento que las hojas Del True Duty Y las medallas Por decir De escape Horda Debería dar Gears Coins O sea Las estrellas O nada más Según tú es así, güey Ganar estrellas Y Gears Coins Porque ¿Qué pasaba, güey? Que como la gente No quiere jugar No quiere jugar escape No quiere jugar arcade No quiere jugar eventos O sea, lo que sea Te ponían ahí Recompensas Todas mierdas, güey O sea Porque cuando pusieron El verde O cosas así Mucha gente dijo Nah, qué hueva, güey Me están obligando A jugar, mamá A ver, me preguntan Sobre el True Duty De las operaciones pasadas Y la tienda Si van a regresar Pero en determinado tiempo No van a regresar Todo un putazo Y también dijeron Que iba a regresar Lo más popular Y no van a regresar Como que lo exclusivo Por ejemplo El Ronin Cantus Yo creo que ese No va a regresar Porque es como que Exclusividad Del True Duty De las operaciones pasadas Entonces Más que nada Lo más popular Como un Classic Bird Como No va a regresar Lo más popular Va a regresar Lo más pedido, güey O sea Ándale, güey Ándale Lo más pedido, güey Porque Hay cosas que No van a dar, güey O sea, es que Tampoco van a regresar Todo, pero Van a regresar Como Las mamadas Que sí tenían Que regresar O sea, como Como tú dices El pinche Bird clásico, güey No hay manera De que no te lo den Otra vez, güey O sea Sí, güey Sí, ya que Ya que confirmaron Que sí es posible Que regresen cosas Del True Duty Cualquier cosa Del True Duty Puede regresar, güey Simplemente Lo único que dieron Que no son los Personajes Ya no van a regresar, güey Ya no van a regresar También dijeron También dijeron Lo de campaña Como es el JD De cicatrices, güey Los de desierto Sí, los del primer True Duty, güey Pues es que Los de la campaña Son del primer True Duty, güey O sea, desde que te digan Que ya pueden volver Es porque Pues porque ya, güey Sí O sea, pueden volver, güey Si completo un rango Me van a dar Monedas, ¿no? Sí, nada más Por ejemplo Si suben de Bronze 1 A Bronze 2 Ahí les van a dar Gears Coins Pero si bajan a Bronze 1 Y vuelven a subir No, no Ahí ya no le van a dar, ¿eh? Ahí ya no le van a dar Según yo Sí Me parece escuchar Que no va a haber Bundle Pack De operación Bueno, dijeron Que los paquetes Iban a ser igual de Por Dino Real O Iron, güey Pero no dijeron Si iba a haber o no ¿Seguro? Pues bueno Mis estimados De Discord Yo tengo que retirarme Ya está, perrillo Arren Perrón Ya está, ocho Arren Te podría desbloquear Un emote De la nueva moneda Lo interesante aquí Es que no solo O sea, cosas del Tour of Duty Que, o sea, nosotros Estamos pensando solo En personajes, güey Pero cosas como Ejecuciones Gestos Tanto de la tienda Como de Tour of Duty Pasados Pueden volver, güey Y la gente O sea, puede disfrutar Ya las ejecuciones Como las de la Volto, güey Y cosas así, güey Del Team Rock También puede regresar ¿Cuáles skins del Team Rock? La primera operación Pero esa era la recompensa máxima Esos se van a quedar como Como exclusivo, ¿no? Como exclusivo Yo creo que los skins del Team Rock Prácticamente Lo máximo Es lo que se queda como exclusivo Sí, o sea La última recompensa El Tour of Duty La última recompensa Que siempre es dorada Es la única cosa dorada Va a ser lo exclusivo Que en este momento Como solo han habido Tres Tour of Duties Es La colección de la colección del Team Rock El El Speaker rojo El Speaker Y el Running Ahorita se va a poblar de Cantus Running Nadie lo usa, güey Pero cuando vean que ya se va a hacer Así mega putas Exclusivo, güey Todo el mundo lo va a usar, güey Los Team Eyes No, los Team Eyes es por Reufs Nada más Ah, dijeron que no va a haber Bundles que se pueda comprar con Gears Con si van a regresar Los que se compran en el dinero real Ok Sí Nice ¿Tú crees que venga la actualización del PVE, Krauser? Esa va a ser hasta la próxima operación Mira, el Tour of Duty seguirá Igual con el Progreso por Medio de Estrellas O por XP Va a ser por Estrellas, ¿no? Por Estrellas Se va a hacer igual Del Tour of Duty no va a cambiar, chicos Al contrario Lo único que le van a agregar Es un nivel final Que va a ser infinito O sea, es lo único que están agregando Donde tú vas a poder Igual a través de las estrellas A través de los desafíos diarios Ir consiguiendo estrellas Para conseguir Gears Coins Es lo único adicional Es más, para los que están preguntando Sobre cosas de otras operaciones Hay que entender Es lo más pedido No significa que va a salir todo, güey No significa que a huevo Dijeron algo que iba a salir Por ejemplo Yo sí siento que en algún momento Va a ver todo, güey O sea, van a tener una Súper mega puta tienda, güey A ver, a lo mejor sí En algún momento Pero para que ya no estén diciendo Que, ah, Deus Los de Team Metal, carnal Es que no sabemos Va a ser lo más pedido O a lo mejor Y si meten todo No sabemos todavía, güey Pero que va a regresar cosas Sí, sí van a regresar cosas Pero no sabemos qué Que sí, sea lo más probable Que regrese todo, güey Será lo de la tienda, güey Que es el, por ejemplo El Cyclo Anunciaron mapas nuevos para PB Y no, no Como que mapas nuevos para PB Eso no existe, güey Ay, Dios mío Gracias, Wichu Y si no se me hace justo Pero Estamos Vamos a andar platicando Ya no se pongan a ver Entre que sí es justo No, güey Disfruten lo que O sea, las cosas Ustedes, güey Lo que tiene y ya Muchísimas gracias, chicos Sí, sí van a haber paquetes De la operación Muchas gracias, Wichu Sea por Por rango, güey ¿Por qué? Porque ahora va a haber mucho, güey Ese pedo de que O sea, cosa que se me hacía estúpida, güey Aún así, güey Pero va a haber gente Que va a pagar Para que le suban el rango Para desbloquear Gears, Coins, güey Cuando es una tontería Porque si vas a pagar Para que te suban el rango Para eso compra Iron y ya Sí Pero No va a ser la única manera Para Versus, güey O sea, también va a haber Retos de Versus En el Tour of Duty Sí, pero Pero sigue siendo Tour of Duty ¿Me entiendes? O sea Las únicas formas O sea Yo siento que sí Y, güey ¿Cuántos rangos son? O sea, son muy pocos, güey O sea, va a llegar 1, 2, 3 Plata 1, 2, 3 Oro 1, 2, 3 Onix 1, 2, 3 Digo Supongamos que nadie va No todos vamos a llegar al máximo Son 16 rangos Por modo de juego Por modo de juego Y no sabemos cuántas Gears Coins Te da de un rango Yo creo que los Gears Coins Que te va a ir dando Se supongo que te va a ir dando Cada vez más, güey Sí, yo también me imagino Que va a dar Este, igual O sea, va a ser progresivo No creo que tenga La misma cantidad De Gears Point De subir De Bronze 1 a Bronze 2 A todo lo demás A mí lo que me preocupa Es que por sí La gente ya se vuelve loca, güey Como que trabajar de así De no mames, güey Muy cabrón, güey Por Por el rango Y ahora por el hecho De que ya tienes algo más allá Que son los Gears Points Los Gears Coins Puta, güey O sea Está más cabrón, ¿no? Aquí me preguntan Deus, me refería a que si Completo un rango de True Duty Me darán Gears Coins Pues es que Depende de él ¿Qué te preguntó? O sea que si Completa un rango De True Duty Le van a dar monedas Pues yo supongo que Si en el True Duty Hay una sección De monedas Y llegas a esa sección Te van a dar, güey Lo que yo siento No estoy afirmando nada Pero lo que yo creo Que va a hacer es En la sección de medallas Hay seis retos ¿Sí? Cada una es una medalla Bueno, por conseguir Esa medalla Te van a dar estrellas Para subir el True Duty Y aparte Te van a dar monedas Es lo que yo entendí, güey O a lo mejor Te van a dar Puedas monedas En puros retos diarios Ya está saldado Dicen O sea que los propios Van a tener chamba Subiendo Pero es que eso es lo que Te digo que sería tonto, güey Porque en teoría Tú puedes estar jugando Y haciendo retos Sin necesidad de ser pro, güey Y también tienes esa forma De ganar Gears Coins Subiendo de nivel El nivel infinito Del True Duty, güey Entonces Si tú vas Y le pagas a alguien, güey Para que te suba tu cuenta Estás gastando dinero Entonces Vas a gastar dinero Para que te suban una cuenta, güey Para eso gastas tu dinero, güey Y compras tu Iron Y puedes comprar las cosas, ¿no? Pues sí Todo depende En rango En rango yo creo que lo van a buscar Más por los skins, güey Que por los Gears Coins Que por los Gears Coins Puede ser Va a seguir Va a seguir igual Ojo Otra cosa es Yo creo que no va a ser tan fácil Como antes, güey Te va a ser más difícil Llegar a maestro, güey Siento yo, güey Al contrario Yo siento que si eres O sea, si eres bueno Si eres bueno, bueno Te va a ser más fácil Más fácil en el sentido de que No porque esté fácil subir de rango Sino porque, güey Ya no te va a pasar Que se te trabe El pedo de que Ajá, de que te violen el rango En una partida Lo pendejo Y así Va a ser como El pedo, güey ¿Sabes? O sea, si el nuevo sistema De rangos funciona Y es así como se pinta Pues creo que va a estar Muchísimo mejor Y ahora sí que va a reflejar Tu habilidad Es que eso sí es cierto, güey O sea, la de ranking No va a ser La de ranking no va a ser La opción principal De los Gears Coins No, güey O sea, es un adicional Es un adicional Yo quiero darme Un momentito, gente Para agradecer a todas las personas Que están aquí Y que nos han acompañado En estas horas Este Si son nuevos en Twitch Ya saben No se olviden dejar Su follow, perros Igualmente acá, eh No, pues para todos Por todos Todos están aquí también Nada más en stream Tux of War Y también El Deus Go El Deus Go Muchas gracias Muchas gracias Pero bueno A verlos Aquí decían Entonces Si subo de Onix 1 Bueno, chicos Hasta aquí voy a cortar El podcast Para los que están aquí en Twitch Ya voy a cambiar La escena Ya me van a ver Ya me van a ver todo Ahora sí que Pero para los que están en YouTube Muchísimas gracias Jóvenes El día de mañana Vamos a estar de regreso Pero con la nueva actualización De PV Por parte de The Coalition Entonces Los espero ahí, chicos Muchísimas gracias por ver O escuchar el podcast Más bien dicho Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau